cómo están que tengan un lindo día a todos ustedes en esta parte aprenderemos en este vídeo cómo puedo visualizar la contraseña de mi wifi que está guardado en mi teléfono eso funciona que cuando ustedes van a un amigo a un lugar público y le piden la contraseña de su wifi y la persona que le está dando lo coloca la contraseña más no les dice cuál es la contraseña él lo escribe entonces por lo tanto ustedes no saben cuál es la contraseña ya entonces en este caso funciona porque ustedes ya van a visualizar la contraseña que lo puso en su teléfono este tutorial va de la siguiente manera en primer lugar voy a mi celular y voy a configuración una vez de configuración busco la opción wifi y por ejemplo ahí sale la red donde yo estoy conectado con mi teléfono presiono ahí en lo que es en la red hasta que me salga el código qr para poder compartir el internet miren presionó ahí en la red y me sale el código qr para compartir ahora lo que voy a hacer yo este código qr voy a capturarlo la pantalla para poderlo recortar el código qr y guardarlo como imagen ahí lo recorto lo recorte la pantalla el capturé capturé la pantalla ahora voy a recortar sólo lo que es el cuadro del código qr y ahora salgo del teléfono y voy lo que es a google si google chrome busco la página de zsing 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 como se ve lo busco ahí presiono y selecciono el archivo me sale la opción segunda opción seleccionar el archivo ahí en esta parte miren en esta parte sale para seleccionar el archivo y van archivos y donde se guardó la imagen por ejemplo que lo recorte le seleccionan y le dan a enviar y ahí automáticamente miren me salió la clave por ejemplo en mi wifi espacobamba 2020 es esta clave y ahí ya lo descifró lo que es la clave del código qr lo que estaba en el teléfono y así sucesivamente ustedes pueden practicar vamos a ver que si funciona y vamos a repetir el proceso para que quede bien claro entonces vamos a hacer desde nuevo voy a configuración voy a lo que es a wifi opción wifi presiono ahí hasta que salga lo que es este compartir internet a través de código qr capturo la pantalla ahora esa imagen lo recorto solo el marco blanco el código qr y lo guardo una vez guardado me voy a google busco zsync la página zsync y selecciono la imagen ahí le doy en archivo seleccionar seleccionar archivo archivos ahí me va a salir la imagen la última imagen que recorte le selecciono selecciono y le doy enviar a la parte derecha enviar y me descifra automáticamente por ejemplo la contraseña que es pacobamba 20 si bueno si les gustó el vídeo saludos a todos ustedes y que tengan un buen día no 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 no